¿Qué tal? ¿Qué tal? Piltrafa en el canal de nuevo con ustedes. Piltrafa trayendo otro video de Beyond Two Souls. Ya acercándonos al final de la serie, empezamos a comenzar un poco más y dialogar de nuevo con Willem Dafoe. Nos encontramos en la base de la CIA y nos damos cuenta que el apego que él tenía a su familia, si bien muchos pensarán que es sano y lógico, empieza a rozar la demencia y nos va a llevar a cosas muy, muy, muy cuestionables. ¡Vamos! Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube, suscribirse y darle a la campana. ¡Es gratis! Y no se van a arrepentir. A ver. ¿Y ahora qué tengo? Tormentos. ¿Cómo me fui tan atrás? Además, creo que me faltan tres capítulos, más o menos. No sé, porque las pelotitas no están separadas, no entiendo. Se mueven, además. Tormentos. Ah, era re peque todavía. Vamos, Cole. Estamos hablando de Will, ¿no? Ah, sí. Fue después de que se enteró que murió en un accidente la mujer y la hija de Willem Dafoe. Los saltos en el tiempo que está haciendo este juego me están empezando a quemar la cabeza. Es terrible. Pero bueno, era la forma en que el juego quería que yo lo juegue. ¿Qué vas a hacer? Vas a girar para la derecha. Después girás para la izquierda. Y ahora vas a volver a girar para la izquierda. Derecha, perdón. Y te vas a dormir. ¡Wow! Carajo. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Voy a ir porque soy idiota, pero no. Aiden. ¿Qué carajo es eso, Aiden? Por el amor de Dios, decime que puede fracturar el cuello del fantasma. Que no tiene cuello físico per se, ¿no? Pero no importa. Ay, la puta que lo parió. Es como que uno no aprende después de Aulas, Aulas 2, Summer de 58. No aprende, no aprende. Reminiscence. Vamos para allá. ¿Qué debemos hacer? Ah, no. ¡Wow! Ok, esperaba que no me evites. ¿Me puedo meter en tu cerebro? ¿No? ¿No hay acá como un tipo, un... Shamsker? Y un logro. ¿Te has quedado viéndote fijo al fantasma durante mucho tiempo? Bueno, vamos. A ver. Ahora la puerta. Bueno. Vamos. Sí, sí, dale. Sin miedo. Al pedo tiene un código numérico la puerta, ¿no? Está todo el tiempo abierta, pero... ¿Y ahora? Bueno, a ver. Mira para acá. ¡Wow! Sí. No lo hace más bonito, ¿eh? En absoluto. Ok. ¿Y qué me querés mostrar? ¿Por qué vendría la esposa? Esa era la esposa. La esposa... ...de William Dafoe. ¿Qué me querés mostrar? Si vos, en teoría, no sabés quién soy yo y qué hacía ahí. Alto, alto, alto. Hay un montón de puertas y vos me estás diciendo que yo no voy a explorar ninguna de las puertas. No, porque el juego se dio cuenta que soy un idiota que va a perder el tiempo. Vamos. No me dejan hacer lo que quiero. ¡No me dejan! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Saca atrás de la puerta. Me va a perder un cagazo de puta madre. ¡Ah! Está Will. Ya reconfianzó del otro. ¡Will! A ver. Bueno, estás un poquito hecho a mierda. Es comprensible igual. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Es tarde. Volvá a la cama. Ah, puede hablar la mujer a través de mí. Listo, ya está. No seas triste, papá. Era la hija. Qué idiota. ¿Qué dijiste? Fue tan rápido. Mami no podía hacer nada. Pero no me dañe. No me dañe, Jodie. No me dañe nada. ¿Me escuchas? ¡Me dañe nada! No soy yo, Jodie. ¡Wow! Ahí le cayó la ficha. ¡Always! Crack, se le quiero el cuello. Pero acaban de decir que están al lado de él. No sé qué estará pensando. No me está expresando nada, William. Ganar actor, ¿eh? Pero no. CJ no lo acompañó. Pensé que iba a tirar un así como listo. Vamos a explotar esta beta de Jodie. Medium. Ahí empieza. Tan, 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 tan. ¡Wiii! CSI. Esos capítulos policiales. Sol negro. Sol negro. Es un eclipse, boludo. No entiendo. Bueno, a ver. Igual tampoco es que los nombres de otros capítulos hayan sido bastante gráficos. Ok. Eso también está mal. ¿Nadie lo está viendo? Esta situación abre una nueva estrategia y militares. Ajá, ajá, ajá. Ahora vamos a lanzar nuevos programas para descubrir recursos de energía posibles y desarrollar aplicaciones militares. Siempre lo mismo. Ya hemos encontrado formas de conectar entidades a soldados humanos. Y esto es solo el principio. Ahora, esto es más importante que la carrera para el espacio para desarrollar capacidades nucleares. Ok. Hemos descubierto un nuevo mundo. Un mundo para nosotros conquistar. Jody, tenés que romper todo. Este es el principio de una nueva era para nuestra nación. Tenés que romper todo, Jody. Ah, por eso se debe llamar Sol Negro. No, mentira, no tengo idea por qué. Oh, mirá, ahí tenemos a Jack Sparrow. O a Nick Fury, no sé. Por ahí es el principio de Marvel. ¿Qué hago con esto? ¿Me puedo meter acá? Me imagino que no. No, claramente. Nada, nada, nada. La pregunta seguramente es Piltrafa. ¿Por qué mierda estás dando vueltas por ahí en cada minuto que tenés la posibilidad? Es divertido. Es divertido, hay veces que me dejas hacer cosas graciosas. Y tengo que admitir que hay cierta adicción con el tema de esos desbloqueables. Que me chupan un huevo, pero el hecho de que diga desbloqueable te da ganas de desbloquearlo, ¿no? Entonces lo busco. Porque es así, soy un tipo sencillo. Básico. Eh... No, no, McGrath. Es un idiota. Es el general. Es un cínico. Uh-huh. No, yo estaría haciendo el país un favor si me dejo a Iden a cuidarlo. Sí. Eh... Lo correcto. ¿What? Ah, sí. Bueno, cuando cerraron el portal. Es cierto. Cerrar el portal que están abriendo acá. Vida normal, amigos, no lo sé. Muy lejos. Sí, me voy a la concha de la lora. Eso, ¿viste? Como una persona poco familiar de lo que dijo. Nick Fury, ¿no? Tony Stark. Eh. Te vas a disculpar, ¿no? Nunca. De hecho, no es que ni hiciste lo que debías. Hiciste totalmente lo opuesto. ¿Viste? 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 Lo que hemos estado pasando, tal vez pudiéramos hacerlo. Aiden. ¿Qué es Aiden? Claro. Él va a seguir estando ahí. Pero seguro que él va a estar acostumbrado a mí. Bueno... Tengo algo en común. Nosotros nos preocupamos de ti. No voy a pensar. No voy a pensar. No deciste que no. No deciste que sí. Soy un tipo que perdona. Sos un forro. Me parece que hay una respuesta tibia en este momento, como lo voy a pensar. Va. Ajá. Me voy a la mierda, te lo dije. Just remember, I'll always be there for you. Ok. Ah, there you are. Nathan's looking for you. Come on. I'll take you to his office. Later, Ryan. Oh, you know what? I got a single mall in my office that needs sharing. Come on. Meet you in a few? No. I don't think I... Come on. Don't make me drink it alone. Waste of a good bottle. I'll tell you what, I'll find you. Me encanta, Cole. Me encanta. This way, Jody. Solo tienes que reponer el mundo entero con tu fuerza de la pena. Me cagas. Y en el dios, ¿sabes qué? Lo peor es que es así. Hay que resolver el problema. ¿Con qué fuerza de voluntad? Y a Eden, pero voluntad. No sé, yo quiero ver en el momento algún muro de voluntad que pare balas. No, no. Algunas decisiones son difíciles de hacer, ¿eh, Jody? Eh. No, está bastante convencida. Alguien siempre ha decidido por mí. Es hora de hacer mis propios propios. Exacto. Hacen lo que tu corazón te dice. Y luego sabrás que te hiciste la decisión correcta. Que haga mierda todo esto. Eso me dice la lógica. No es mi corazón. Voy a seguir ignorando el hecho de que está esto acá y que tengo que hacerlo mierda y que no me están dejando y que lo van a usar con propósitos militares. O sea, sé que el juego no va a permitirlos. No puede permitirlo. Me puede dar la chance de permitirlo. Pero también de no hacerlo. ¿Qué pasa, Cole? Me estás mirando como diciendo, che, boludo, te pasaste un desbloqueable. Este es el momento de usar a Eden. ¿Aca? Acá está Willem Dafoe. ¿Qué pasó? Lo que sea que Nathan dice. Ajá. Cuidado. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No podéis decir eso y sin contexto dejarlo ahí y esperar que yo no me haga mil preguntas por segundo? ¡Vamos! Ok. Vamos. Claro, sí. Yo también estoy agarrando la cabeza. A ver, Will, contame. ¿Qué sucedió? Los bonsai siguen ahí, ¿no? Igual no me puedo dar vuelta. Ah, pará. Sí me puedo dar vuelta. Sí, no sé. Porque mi cabeza esperaba que eso no estuviese ahí. Pero bueno, vamos. ¿Qué me vas a decir? Porque ya Cole me dijo que estás del matote. Ok. Es verdad, me fui a una misión. Pensaste que no iba a volver. Tiene sentido. Contame. ¿Qué te pasa? Ahora es cuando vas a decir que no me van a dejar salir, ¿no? Ah, no, sí. Tú no existes aún más. Ahora eres Elizabeth North. Nueva identidad y nueva vida. ¿Cuánto hay? ¿Medio millón? Es una locura. Me parece excelente. A ver. Es una locura. No. No, no, soy un idiota. Quería rechazar en el sentido de que quiero volar todo, ¿no? De que no voy a aceptar el dinero. Soy un maldito codicioso. Venme el dinero de nuevo. ¿Qué? Ah, acá viene la posta. A ver. Que destruya todo acá. Pedímelo. Pedímelo. Ya lo quiero hacer. Mi esposa y esposa desapareció en aquel accident. Uh-huh. 15 años atrás. Uh-huh. Me gustaría morir, también. I had a lot. Hanging en la cabeza. Against a wall, trying to figure out why, why. Uh-huh. Why them? ¿Y? Never being able to hold them again. It was like a wound that wouldn't heal. But then you came alone. And I realized... De que... They were still here all the time, near me. I just couldn't see. ¿Sí? Sí. ¿A dónde está yendo con todo esto? Me preocupa. ¿Cómo? Para estudiar el infraro. Estaban interesados en aplicaciones militares. Estaba interesado en ver a mi familia de nuevo. Está bien. Me ha llevado algunos años. Pero... Finalmente he succeeded en creer esto. Hola, mis amigas. Casi parece que te están diciendo... Will, hijo de puta, pará. Nos estás haciendo mierda. No sé qué decirte. Te amo tan mucho. No sé qué decirte, Will. Ah, vos estás de lor. ¿Cómo? Bueno. Va. Va. Es más sano que el otro que quiere militarizar todo. No, no por mí. Quiero que te ayuden a hablar con ellos. ¿Cómo? No, no le doy suces. Quiero decirles lo que estoy haciendo. Hasta que termine mi investigación. Eres el único que lo puede hacer. Hazlo. ¿Cómo? Pero qué carajo me parece que te vas a ir al otro lado. No, es de este. Ahí. Pero. ¿De qué me sirve este mouse si no puedo? No tengo idea cómo. No sé. Hay cosas que no puedo explicar evidentemente. Un grito. El grito, ahora. No es Helen. Cachetada. Wow, yo sabía. Wow. No, 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 no. Razonable, razonable, ser razonable. Estoy sufriendo, Nathan. Y hace frío, pero... No. Y que vamos a ver. Buenas noches, Nathan. Wow. Ah, pensé que ibas a borcarlo o algo, a liberarlo. Nada. Bueno, lo vas a dejar con su proyecto de sufrimiento. Más que tranquila. O sea, yo estoy esperando que se dé vuelta todo esto. O sea, que yo vuele toda esta instalación, se cierre esta puerta. Ah, ahora Will lo entiende. Apaga la máquina. La libera y me viene a buscar para que destruya la puerta que está abierta acá. O sea, me acabo de inventar un final paralelo, ¿no? Pero... ¿Por qué no hay nadie? Ah, de repente el juego decidió renderizar seres humanos. ¿Quién sos vos? ¿Por qué sos la única persona que está al frente mío? ¿Por qué... ¿Venís hacia mí? No, no venís hacia mí. ¿Qué tal, personaje genérico número 4? Oh, evidentemente me puedes atravesar y te valgo verga. Me parece excelente. Me imagino que tengo que ir al ascensor, ¿no? Me voy a la mierda acá. ¿Eso es una cámara? Pero esta cosa te filma y te saca años de vida. ¿Qué carajo? Vámonos. Ahí está el ascensor. Cole. Ryan. Gente armada. ¿Por qué la historia de mi vida en este juego son golpes en la cabeza?